¡Muy feliz viernes a cada uno de ustedes! Ya estamos en el fin de semana y queremos aquí, junto al altar de la Virgen, ya que estamos en el mes de María, hacer la meditación de este día viernes en torno al Evangelio tomado en San Lucas en el capítulo 17 del versículo 26 al 37. Jesús dijo a sus discípulos, En los días del Hijo del Hombre sucederá como en los tiempos de Noé. La gente comía, bebía y se cazaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio que los hizo morir a todos. Sucederá como en los tiempos de Lot, se comía y se bebía, se compraba y se vendía, se plantaba y se construía. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y de azufre que los hizo morir a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. En ese día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas en casa, no baje a buscarlas. Igualmente, el que esté en el campo no vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot, el que trate de salvar su vida la perderá y el que pierda su vida la conservará. Les aseguro que en esa noche, de dos que estén en el mismo lecho, uno será llevado y el otro quitado, y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra dejada. Entonces le preguntaron, ¿dónde sucederá esto, Señor? Jesús respondió, donde esté el cadáver, se juntarán los buitres. Palabra del Señor. Este texto se dice que es quizás de los más enigmáticos que plantea el Evangelio de Lucas, con esta aseveración que termina, donde está el cadáver, estarán los buitres. Generalmente, esa frase, si la sacamos del contexto, nos puede sonar muy difícil de comprender. Pero está en un contexto en el cual Jesús anuncia la venida, o su segunda venida, o la venida en gloria y majestad, porque ya estamos terminando el año litúrgico, y al terminar el año litúrgico, la Iglesia nos invita a mirar hacia adelante, hacia el futuro, hacia la venida del Señor, al final de la historia, y por eso es que en unos días más vamos a celebrar, en unas par de semanas, la fiesta de Cristo Rey. Pero también, por otro lado, nos invita el Evangelio a estar atentos cuando el Señor nos venga a buscar. Esta presencia del reino que está, pero todavía no en su plenitud, de este reino que es ya, pero todavía no. Y en ese sentido, Jesús invita a estar en esta actitud vigilante, a no dejarnos ahí adormecer, sino que estar despiertos para poder descubrir esta presencia de Dios en medio de nosotros, de nuestra historia. Y vivirlo con los ojos abiertos, con el oído atento, para escuchar aquello que el Señor también va obrando y va dirigiendo nuestra vida. Por eso en esta mañana de día viernes, y durante toda la jornada, que podamos abrir el corazón para descubrir la presencia de Dios que está ahí actuando, que está ahí llevando adelante nuestra existencia. Que podamos también nosotros reconocer cómo Dios también nos habla en su palabra, en la oración, en los acontecimientos que van viviendo y vamos viviendo cada uno y van aconteciendo, y que de repente podemos tener una mirada solamente de queja, de lo malo que está el mundo, de este mundo que parece que no va para ningún lado, y olvidarnos que sigue habiendo y sigue actuando el Señor. Y que a lo mejor en eso malo que vemos hay una oportunidad también para que nosotros cambiemos de vida, para que nosotros convirtamos el corazón, para que también nos descubramos delante de Dios como actores que tenemos que transformar esta realidad hoy, que tenemos que ser esos testigos también del Evangelio, en medio de toda la realidad que nos toca enfrentar, y por otro lado, que sigamos actuando como creyentes, como cristianos, sin desanimarnos, sino que al contrario, confiando y esperando en el buen Dios. Que la Virgen Santa nos ayude durante este mes de María que estamos, para que podamos en verdad vivir en esa caridad de Cristo, y sobre todo no tener miedo, no tener miedo a lo que venga hacia adelante, sino que estar atentos, expectantes, y dejarnos transformar por la gracia de Dios. Que eso nos impulse hoy, que en este día podamos descubrir esa presencia de Dios también en medio de nosotros, y que el Señor vaya confortando y animando nuestra vida. Feliz día a cada uno de ustedes.